Acaba de aterrizar en Grecia, en el lugar en el que Cristiano está pasando sus vacaciones. Añeli ha viajado hasta allí para cerrar la operación, para cerrar el fichaje de Cristiano por la Juventus. Sky Sports asegura que ahora mismo están reunidos en el hotel del futbolista. Es el presidente de la Juventus, cogiendo un vuelo rumbo a Grecia. Esa es la información de la gacheta de los sport. Añeli ha llegado a Grecia. Podría encontrarse con Cristiano Ronaldo. Ha cogido un vuelo rumbo a Calamata, en Grecia, a solo 63 kilómetros de donde está Cristiano de vacaciones. Donde subió anoche esta foto, en el mar, y con un solo comentario, un corazón negro. Según informa Sky, Añeli ya ha llegado al hotel de Cristiano. El presidente de la Juventus, Andrea Añeli, ha aterrizado en Calamata y ha cogido un helicóptero hasta el hotel de Cristiano. El objetivo del italiano, acabar de convencer al jugador. Hasta el último momento ha habido un enfrentamiento a los despachos de la Juve. Por un lado Marota, el director general, que no considera necesario ni viable el desembolso. Por el otro, Añeli, que ve a Cristiano como un fichaje estratégico. Y de marketing, ha ganado la batalla y ha viajado a Grecia para verse con Cristiano. Cristiano Ronaldo podrá prenderle el volo. Y el presidente Añeli, él, propio, para hospitarlo en su aéreo privado. Para cerrar un acuerdo que puede ser anunciado en las próximas horas. Cristiano puso este corazón, este corazón en la fotografía, en el mensaje en las redes sociales. Este es Pati. ¿Eh? Este es Pati. Pati, hola Pati. Nos vamos en directo a Albert Rabeu, si ya veis el corazón. Pati Albeu, ha habido novedades en el estadio. Hola, buenas tardes. Hola, Josep. Pues de momento no. Mucha tranquilidad aquí en las oficinas del Real Madrid en el Santiago Bernabéu. Lo que sí sabemos es que el Club Blanco está muy pendiente de cualquier llamada y cualquier documento que les pueda llegar en las próximas horas o en los próximos minutos. Y que indique la salida definitiva de Cristiano Ronaldo del Real Madrid. Bueno, ¿y qué pasará cuando llegue la oferta? Es la gran pregunta. Pues reunión de la Junta Directiva. Reunión para dar luz verde a la operación. Para decir sí al traspaso de Cristiano Ronaldo. Y es la cuenta atrás. Sus últimas horas como futbolista del Real Madrid. Hasta que la Juventus dé el paso definitivo. Ese paso que esperan en las oficinas del Bernabéu hoy mismo. La oferta de 100 millones ya pactados por el portugués. En ese mismo momento, Florentino Pérez reunirá su Junta Directiva. Con el firme objetivo de dar el ok al traspaso. Esa oferta puede llegar en cualquier momento. Y más sabiendo que Agnelli, dueño de la Juve, ha cogido esta misma mañana un avión para reunirse con el jugador en Grecia. Para confirmar, entre otras cosas, que su sueldo anual va a ser de 30 millones de euros. Resuelto el contrato con el jugador. Turno para que la Juve cierre el traspaso a nivel de clubes. Tan solo harán falta tres pasos. Lanzar la oferta que el Madrid espera que sea hoy. Aprobarlo en la Junta. Y anunciar así, el adiós definitivo de Cristiano al Real Madrid. Pero, ¿cómo va a ser la despedida? ¿Cómo va a decir adiós Cristiano Ronaldo al Real Madrid? Edu Aguirre, buenas tardes. ¿Qué tal, Josep? Buenas tardes. Cristiano Ronaldo está en Grecia. Está descansando. Y seguramente ahora mismo está reunido con el presidente Agnelli. Viendo cómo va a ser esa presentación histórica. Cristiano Ronaldo no va a viajar a Madrid. No va a viajar a España. No hará una despedida en el Santiago Bernabéu con todos los trofeos y con el presidente del Real Madrid. No va a ser así. Cristiano tiene preparado un comunicado. Un mensaje. Agradeciendo a la afición, agradeciendo al club estos nueve años. Y ese comunicado será lanzado por Cristiano Ronaldo siempre y cuando tanto Juventus como Real Madrid hagan oficial el traspaso. Es cuestión de horas. Cristiano Ronaldo está a punto de ser jugador de la Juventus. O sea, noticias esas. Cristiano tiene preparado un comunicado que va a lanzar cuando el acuerdo sea definitivo. ¿Correcto? Bueno, correcto. Gracias, Edu. En la Juve llevan tiempo trabajando para convencer a Cristiano. Hasta su entrenador se ha puesto en contacto con él. Según desvela la gacheta del Sport, Alegri habló por teléfono con el mismísimo Cristiano. Cristiano y el que puede ser su futuro entrenador ya han hablado, tal y como desvela la gacheta del Sport. La conversación telefónica se habría producido la semana pasada. Agnelli y Alegri estaban reunidos en Milán. El objetivo, fijar la línea de actuación a seguir para cometer el fichaje de Cristiano. Uno de los presentes en esa cumbre hace una parte con el técnico juventino y le promete una grata sorpresa. Es un colaborador de Jorge Méndez y amigo de Cristiano. Le pasa su teléfono a Alegri, lo coge y al otro lado de la línea está el astro portugués. Hola Cristiano, soy Max. La charla se desarrolló en inglés y en tono cordial, amistoso. Eso sí, duró muy poco. Serían las primeras palabras que se han cruzado Alegri y el que podría ser su jugador. Cristiano está muy interesado en saberlo todo sobre la Juve y el fútbol italiano. Por eso también habló por teléfono con su exentrenador Carlo Ancelotti. El mensaje de Carleto fue muy claro. Alegri es ideal para ti. Cristiano ya está preparando su desembarco en Turín. Menos suerte tuvo Lopetegui. Intentó convencer a Cristiano. Intentó convencerle para que se quedase en el Real Madrid. Lo desferó anoche Juan Fesanz en el chiringuito. Julen Lopetegui se ha puesto en contacto con Cristiano Ronaldo. Han mantenido una charla distendida. Y Julen Lopetegui ha intentado, por todos los medios, intentar evitar lo que va a pasar. Que es que Cristiano se vaya a ir del Real Madrid. Julen ha intentado convencer a Cristiano para que no se fuera. Me haría muy feliz ver a Cristiano en la Juventus. Es lo que dice un mito de la Juve. Es lo que dice Buffon. Y no me sorprende, no me sorprenderebbe de ver Ronaldo en la Juve. Anzi, me haría realmente feliz. No, me haría fastidio. Me ha dado fastidio el gol que me ha hecho en el final. Yo pienso que sea el mejor spot posible, imaginable para el calcio italiano. Pues, ojo, en Italia ya se venden camisetas de la Juve. Con el nombre de Cristiano Isabel Romero, ¿cómo es posible? Hola. Porque son muchas las ganas que hay ya de ver a Cristiano Ronaldo con la camiseta de la Juventus. Y es posible porque son falsas estas camisetas que se están vendiendo con el nombre del portugués. Y el número 7, que en un principio es el que llevará. Pero repetimos, Josep, que no son las oficiales, son falsas. Con el 7 seguro. El 7 lo va a llevar. La locura en Italia es total y absoluta. Todos los medios hablan de Cristiano, de su inminente fichaje por la Juve. El país está revolucionado. Para ellos es un auténtico sueño. Helados con las iniciales de Cristiano. Autobuses con la imagen de Cristiano. Camisetas con el nombre de Cristiano. En Italia están todos entusiasmados con la llegada del portugués. Sí, sí, contentísimo. El Efecto Cristiano ya se nota en Turín, donde saborean el helado CR7. Los futuros vecinos que podría tener el Lusol esperan. Mientras en Italia las noticias de jugones siguen teniendo repercusión. Es muy cerca de las dinámicas en la casa Blancos y en este caso en Cristiano Ronaldo. Es el primer a decir, chicos, que el Ronaldo va ya, es terminado. Y hasta Ebran le recomienda firmar por la Juve. Chicos, estamos hablando de Cristiano Ronaldo. Si él quiere jugar hasta el 2050, debe ir a la Juve. Si no, fai la scelta giusta. Vai lì, Juve siempre estará. Grande braga, ¿eh? En Portugal ya dan incluso la fecha de presentación de Cristiano con la Juventus. Dicen que sería el sábado, este sábado. Y que la presentación sería la más espectacular de la historia. Hacia los compañeros de selección dan por hecho su fichaje por la Juve. Cristiano será presentado como futbolista de la Juventus el próximo sábado. Y lo hará en una celebración nunca vista antes en el fútbol italiano. Es lo que asegura la prensa portuguesa. Y Cristiano Ronaldo es más de verdad. La estrella mayor que todos esperan. Citan fuentes del entorno del futbolista. Y cuentan que en Turín ya preparan los fastos para recibir a Cristiano. Llegan a afirmar que el futbolista firmará el contrato en los próximos días. Falta ahora saber, muy rápidamente, en los próximos días, en las próximas horas, esa oficialización del negocio, la salida de Ronaldo, el negocio del século. Hasta Bruno Alves, uno de sus compañeros en la selección portuguesa, da por hecho que Cristiano es prácticamente jugador de la Juve. Cristiano ya ha demostrado que puede ganar en cualquier lugar. En Italia no será diferente. Pero, ¿qué tal se lo toman en su país? Según las encuestas, un 79% apoya el fichaje de su compatriota por la Juventus. Y no solo eso, una mayoría de los que votan, más de un 67%, cree que la Juve con Ronaldo es el gran favorito para ganar la próxima Champions. Los medios portugueses ya están en Turín esperando la llegada de Cristiano. ¿Cuánto esperemos que llegue el mejor del mundo? Porque en Portugal cuentan ya los minutos para que Cristiano sea presentado con la Juventus de Turín. 22 de mayo, faltan cuatro días para la final de la Champions. Entrevista a Cristiano Ronaldo en jugones. Es el comienzo del fin del portugués en el Real Madrid. Las cosas que no dependen de mí, ¿sabes? Hombre, pues sí, depende de ti. No, depende de mí. Claro que dependen de ti, claro que dependen de ti, claro que dependen de ti. No, en casa las cosas dependen de mí. ¿Y en el Madrid dependen de ti? No, de Madrid no, de Madrid no. Siempre sí. Bueno. ¿Florentino te da cariño? Da cariño a mí y a otros jugadores, a unos más especiales que otros, pero da cariño a su manera. Yo también podría ser un poco más flexible y cariñoso si no soy, es mi manera de ser también. Cristiano quiere seguir en el Madrid porque siente que es el mejor club del mundo. ¿Lo sigues pensando? Sí, sin duda. Y siempre diré que el mejor club del mundo es el Real Madrid. Siempre diré que el mejor club del mundo es el Real Madrid, aunque me vaya, eso decía Cristiano. Celebración de la última Champions. Cristiano Ronaldo dice una frase, una frase que en ese momento pasó desapercibida, pero que ahora toma todo el sentido. Y a vosotros todos del estadio, muchas gracias. ¡Uno, dos, tres, a la Madrid! Es el último mensaje de Cristiano a su afición. ¡Uno, dos, tres, a la Madrid! Madrid celebra la Champions en el Bernabéu y sus últimas palabras son muy similares a las del día de su presentación. ¡Uno, dos, tres, a la Madrid! Nueve años antes, el portugués se presentaba ante un estadio lleno con el mismo grito. ¡Uno, dos, tres, a la Madrid! En ambos casos, Cristiano levanta los brazos para agradecer la complicidad del público. Una afición blanca a la que manda un claro mensaje, tanto en 2009... Estoy muy feliz por estar aquí. ...como en 2018. Es un orgullo, la verdad, que jugar en este club más grande del mundo. Palabras idénticas para empezar y acabar su aventura en el Real Madrid. ¡Uno, dos, tres, a la Madrid! ¡Uno, dos, tres, a la Madrid! Llamativo, ¿eh? Muy llamativo, ¿eh? Un, dos, tres a la Madrid el primer día y el que puede ser su último día en el Madrid. ¡La Madrid!